Rocío Sánchez Moxia confesó vivir un presente ideal. La Capitana de las León hacia Banderada Olímpica 2024 también celebra poder organizarse con su hija y su trabajo. La volante formada en el Liceo Naval combina la maternidad y el alto rendimiento desde que nació Francesca. 3. El 10 de marzo de 2021 Mi hija es mi prioridad, la primera que quiero ver cuando vuelvo a casa, y la que me saca una sonrisa todos los días. 3. Dijo en una producción exclusiva para Caras en las Torres Pelli y de Mar del Plata. Soy poco miedosa como madre, la dejo ser, trato de transmitirle confianza y que se sienta segura. Aunque quizás no sea el rasgo que más me identifique, amo ser cariñosa con ella y más me gusta que ella sea cariñosa conmigo y con su familia, agregó la jugadora. 4. Rocío conoció a Alejandro, 35, su pareja desde hace más de 15 años y padre de Fran, en la secundaria donde, si bien no cursaban juntos, compartían amistades en común. Ahora estamos en un momento de descanso con las leonas así que mis días son más de rol de madre. 5. Igualmente, entreno y estoy trabajando para una empresa de forma remota. Jugar en Francia fue muy especial, por primera vez. Mi familia me pudo acompañar y sabía que eran mis últimos Juegos Olímpicos. Me quedo con el mejor de los recuerdos. Volver a casa con la medalla de bronce de París 2024 no tiene precio alguno, afirmó la leona emocionada. Premiada como revelación y mejor jugadora, Sánchez Moxia es una de las máximas cultoras del driblin del conjunto nacional. Si bien con las leonas están en un periodo de descanso, entrena y trabaja en una empresa de forma remota. Mientras se prepara para las próximas competencias, Rocío participa de actividades deportivas que promueven la vida sana. Semanas atrás brindó una charla a cientos de niñas, niños, jóvenes y familias marplatenses vinculadas al hockey y al deporte en general. Tanto en lo personal y profesional, Moxia supo reinventarse y superarse. En el marco de los encuentros que preceden a los 20 años de la revista Style, su editora Natalia Álvarez, la entrevistó públicamente y también habilitó una rueda de preguntas de los presentes. En la platea del Centro Cultural Estación Terminal Sur, en el Paseo Aldrey de Mar del Plata, estuvieron la laureada ex patinadora Nora Vega, la ex leona Vico Zuluaga, el presidente del Ente Municipal de Deporte de Graal, Pueyrredón Sebastián D'Andrea, el empresario Florencio Aldrey Iglesias, miembros de la Fundación Holy Trinity College, la mamá de Rocío, Gabriela Moxia, y su pequeña heredera. Texto, Nayara Vecchio Fotos, Santiago Turienzo.